Hola que tal gamers, en este video de trucos y consejos de TheBattleCats les voy a enseñar que es el brote Primeramente como aparece, este aparece cuando nosotros pasamos el capítulo 1 de levantamiento felino O por decirlo así, derrotando al jefe final Si ustedes van al capítulo 2 van a observar que no se encuentra ese brote y es porque no ha acabado esa zona Primeramente esta aparece cuando acabo una zona del mapa ¿Cómo nosotros jugamos el brote y cómo localizamos esas zonas? Primeramente vamos a darle click aquí en levantamiento felino Y si nosotros le damos aquí en la zona de empezar, vamos a observar que se encuentra esa zona marcada en un color diferente Esa zona que se llama brote o también le dice zona zombie, se encuentran enemigos diferentes que digamos que son los que resucitaron Que ya habíamos nosotros matado o terminado de la zona Ahora, para enfrentarlos que les recomiendo Primeramente mejoren sus gatos normales como mínimo a nivel 10 chicos Todos, por ejemplo al gato masado, al gato muro, al gato valiente, al gato muslamen, al girafelino, a togni, a valle gato, al gato dragón y al gato titán mítico Porque sin estos no van a poder pasar esas misiones También, si ustedes ya fueron avanzando un poco más en el juego y ya tienen gatos raros por decirlo así Los gatos que le van a servir es el gato jardinero Que como pueden observar, él tiene como target los zombies Entonces le hace mucho daño a los zombies y también el gato peso ligero Pero bueno, en este caso voy a suponer que ustedes no tienen ninguno de estos gatos Así que voy a ocupar los gatos que nos regala el juego al momento de iniciar Vamos a darle click en la zona regresar y vamos a darle empezar Voy a atacar la zona de India porque solamente es una zona a la vez la que aparece con el brote No aparece más de una Así que bueno, vamos a darle click aquí en la zona de atacar Al momento de iniciar el juego van a observar que incluso el mapa luce un tanto diferente Como que destruido Y un dato interesante, ahí activé un gato combo que más adelante les enseñaré Como es que se activa Primeramente están observando que las unidades lucen un tanto diferentes En realidad les llaman unidades del tipo zombie Así que bueno, así es como nosotros las vamos a llamar a partir de ahora Ahora, ¿Cuál es la particularidad que tienen estas? Pues bueno, la primera es que al primer contacto con una unidad Ellas se van a enterrar Ahorita van a observar que como que se va a enterrar Ahora voy a acercar al gato muro para poder proteger en este caso mi base Ok, ahí pueden observar que estoy aguantando un poquito con mi gato dragón ¿Para qué? Para que esta se vaya defendiendo por lo mismo con mi gato pared Y yo pueda destruir a esos hombres Ellos tienen la particularidad de que van a resucitar chicos Así que no se sorprendan si van a salir Ahí se ven como que las calaveritas significa que van a resucitar en algún momento Así que debemos atacarlos con un poder bastante interesante Acumulando unidades porque estos tienen la capacidad de poder revivir Ahora voy a sacar a mi gato titán Porque la verdad que él es bastante fuerte con estas unidades Y también porque quiero acumular unas cuantas Para que no lleguen a la base solos Nuevamente estoy sacando gatos baratos Para que estos me sirvan de escudo de carne Y puedan aguantar un poquito más en la zona de enfrente Estoy sacando nuevamente gatos baratos Y estoy en particularmente me parece que estoy acabando bien con las unidades pequeñas Nuevamente voy a sacar un gato masado Y voy ahora por otro gato muro No quiero sacar unidades que sirvan por ejemplo con tarrojos Porque la verdad no es que salgan muchas unidades de color rojo En los primeros niveles de las unidades del tipo zombie Eso sí, si nos pueden salir unidades de color blanco Que podría decirse que es el color normal Ahora voy a sacar aquí un gato gui Vean por ahí que está saliendo una especie de hipopótamo Pero mi gato dragón ya se está acercando para poder ayudar a mis unidades Ya está saliendo otro por ahí Está saliendo otro hipopótamo Pero me parece que ya que mis unidades se encuentran bastante cerca Voy a poder acabar con la zona Y por eso hice esto chicos Les recomiendo que acaben rápidamente con la torre enemiga Porque si se les acumula mucho zombies La verdad que no van a poder controlarlo todo Y van a terminar perdiendo Por otro lado cuando pasan uno de estos niveles Les aparece ahí Has eliminado los zombies de esta zona de brote Te llevas 10 frikas Entonces al momento de que nosotros limpiamos una zona Además de que vamos a limpiar nuevamente el mapa Nos van a regalar friskas También le damos clic aquí en la zona de vale Y vamos a observar que si vamos a esa zona Que en particular era la zona de la india Observamos que se ve como una tipo estrella Que tiene una zeta Lo que me indica que yo ya he limpiado esa zona Y esa zona no se va a volver a contaminar otra vez Vamos a darle clic aquí en la zona de regresar Y me parece que incluso aquí ganamos Ok, ganamos 20 friskas por utilizar un gato combo Que les repito además les voy a enseñar en otro capítulo Como es que se aplica Y pues bueno chicos Espero que con esto quede más que claro Que es la zona de brote Que es lo que le dan por limpiarla Que en este caso son 10 friskas Y además como es que pueden derrotar a los zombies Pues bueno Sin más que decir Nos vemos en la próxima